China advierte que el ejército estadounidense en Taiwán será destruido primero. La divulgación de información sobre la presencia del ejército estadounidense en Taiwán sólo acelerará el acercamiento de la guerra entre los dos lados del estrecho, escribe el portal Global Times. El 7 de octubre, el periódico estadounidense el Wall Street Journal informó, citando sus fuentes en el ejército, que unas dos docenas de fuerzas especiales y militares de las unidades auxiliares de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han estado operando en secreto en Taiwán para entrenar al ejército local. Durante al menos un año. Esto causó una gran resonancia, pero Washington y Taipei se niegan a comentar esta información. Enviar tropas estadounidenses a Taiwán es un gran paso. La publicación, aunque no oficial, socava las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y Estados Unidos. En el pasado, Washington también envió a sus fuerzas armadas a la isla para recibir capacitación posventa en taiwaneses sobre cómo manejar nuevas armas, pero esto se hizo con más delicadeza. Ahora los estadounidenses están tratando de enviar una señal a Beijing, eligiendo el momento más sensible para esto. Estados Unidos quiere poner de los nervios al continente. Esta es la táctica constante de Washington. Pekín debe responder a las nuevas provocaciones para que tanto Washington como Taiwán sean plenamente conscientes de la gravedad de su colusión. De lo contrario, en la siguiente etapa, el personal militar estadounidense puede aparecer inicialmente en la isla de Taiwán, y su número aumentará de decenas a cientos o incluso más para formar una guarnición estadounidense de facto en la isla. Debemos hacerles saber que están jugando con fuego, provocando una guerra, y las consecuencias de sus acciones serán muy graves tanto para Estados Unidos como para Taiwán. Escribe el Global Times. A Estados Unidos y Taiwán les preocupa que el Ejército Popular de Liberación de China termine sus preparativos militares y resuelva el problema de Taiwán por la fuerza. Pero el envío del ejército estadounidense a la isla solo asegura la determinación de la República Popular China a acelerar los preparativos para la acción militar y acerca el momento crítico. Por lo tanto, Pekín debe declarar públicamente que el despliegue de tropas estadounidenses en Taiwán es una invasión. El continente tiene derecho a lanzar ataques militares contra ellos en cualquier momento. No hacemos promesas con respecto a su seguridad. Tan pronto como estalle la guerra en el Estrecho de Taiwán, las tropas estadounidenses serán eliminadas primero. Con esta declaración, debemos dejarle claro a Washington que está jugando un juego peligroso, arriesgando la vida de los jóvenes soldados estadounidenses. Advierte el medio. Pekín debe hacer que Washington y Taipei sientan que se acerca el punto de inflexión. Estados Unidos y Taiwán deben comprender que la República Popular China no bailará a su ritmo. Estados Unidos quiere fortalecer las defensas de Taiwán para contener el desarrollo de China. Pero la guerra en Afganistán demostró, sin embargo, como en Vietnam, que los esfuerzos de los estadounidenses fueron en vano. Las autoridades taiwanesas también se han sobreestimado a sí mismas, llamando a la isla un puesto de avanzada de Estados Unidos. La ensiva del Ejército Popular de Liberación de China a través del Estrecho de Taiwán terminará muy rápido y, como resultado, la isla volverá a los brazos de su patria, concluyeron el medio estatal. China realiza simulacros de desembarco en playas del Estrecho de Taiwán en medio de la creciente tensión. Las tropas se dividieron en múltiples oleadas para apoderarse de la playa y realizar tareas de combate en diferentes etapas, según la descripción de un video difundido por los militares chinos. El ejército chino ha publicado imágenes en el que aparecen tropas practicando simulacros de desembarcos en la playa de la provincia Fujian, en el Estrecho de Taiwán. Según la descripción que acompaña a las imágenes, estas actividades fueron llevadas a cabo recientemente, con las tropas dividiéndose en oleadas múltiples para apoderarse de la playa y realizar tareas de combate en diferentes etapas. Las imágenes muestran a soldados irrumpiendo en la playa en pequeñas embarcaciones, rompiendo alambres de púas y superando otro tipo de obstáculos, lanzando granadas de humo, cavando trincheras en la arena y practicando combate en una zona boscosa. Si bien China realiza rutinariamente ejercicios militares a lo largo de su costa continental, estas recientes actividades tan próximas a Taiwán intensifican el clima de hostilidad entre ambos territorios. El ministro de Defensa de Taiwán, Chiukuo Chen, declaró la semana pasada que las tensiones con China atraviesan su peor momento en 40 años, a lo que se suma el riesgo de un ataque accidental entre las dos partes. Los comentarios se produjeron después de que Pekín enviara un número récord de aviones militares a la zona de defensa aérea de Taiwán. Por su parte, las autoridades estadounidenses decidieron aumentar la presión internacional sobre China, creando a mediados de septiembre una nueva alianza de seguridad para el Indo-Pacífico junto con Australia y Reino Unido, AUKUS, por sus siglas en inglés, que, entre otros acuerdos, armará a la Marina de Guerra Australiana con submarinos nucleares, algo que es percibido por China como una amenaza para su seguridad e integridad nacional. Gracias. 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 Gracias.